¡Hola cabros! ¿Cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy Y en esta ocasión vamos a hablar de Prey Una nueva película más de esta cansada saga de uno de los monstruos más icónicos del cine Y esto último no lo digo por joder, la última película que tuvimos en el 2018 fue tan mala que esta última ni siquiera tuvo la esencia de llegar al cine Pero la historia va más o menos así Estamos en la nación Comanche hace 300 años atrás y una joven mujer llamada Naru aspira a ser una guerrera feroz Lastimosamente nunca ha podido serlo porque siempre aparece alguien que es mejor y la terminan poniendo a ella en las sombras Sin embargo cuando una nueva amenaza alienígena aterriza en nuestro planeta buscando a su mayor adversario Será tarea de Naru y de los Comanches encontrar la manera de destruirlo y salvar a su gente Les tengo noticias gente Depredador ha vuelto Y por favor no vayan a tomar este comentario como la verdad absoluta pero francamente Creo yo Que podría superar a la película original Y si no entonces está demasiado cerca Se los digo en serio con toda honestidad Nunca imaginé que esta nueva película de Depredador que nadie pidió me diera el momento más tenso del año Porque seamos ya honestos Aparte de nuestros tíos o nuestros abuelos ¿Quién quiere ver una película de este anticuado personaje? No digo que Depredador no tenga su estatus como una figura icónica de su época y de la cultura popular de hecho Pero también es sabido de que no hemos tenido una película tan buena como la original desde el día en el que se estrenó la película original Ya han intentado todo y hemos visto de todo y no han habido resultados ¿Qué es lo que iba a ser esta película de diferente? La respuesta es que Prey vuelve a lo que Depredador se trataba en un comienzo No intenta buscar ser un super espectáculo ridículamente grande lleno de estrellas, comedia, violencia o que el monstruo sea cada vez más grande, más feo y más poderoso Esta película cuenta con un solo monstruo Pero lo interesante es que no es el único Depredador aquí Cuando la película terminó me hizo mucho sentido de que se llamara Presa Porque todos aquí intentan ser el mayor Depredador pero sin darse cuenta termina siendo la presa de otra cosa La película de hecho tiene varias escenas de la vida animal mostrando como un animal se come a otro y ese termina siendo devorado por otro más grande Mientras que el monstruo siempre está cerca para recordarnos de que es más fuerte que un león o un lobo o hasta un oso Sin embargo, por parte de los humanos es todavía más complicado Ya que ese es el viaje de la protagonista Quiere dejar de ser una carga y ser vista como una enfermera que tarde que temprano se va a volver la presa de alguien Ella quiere ser una guerrera que se sienta capaz, que todo el mundo le tema y que ella no le tenga miedo a nada Amber Midhunter, la protagonista, no la había visto en ninguna otra parte, es mi primera vez con ella y qué buena actriz Por lo que sé, es relativamente nueva en la industria y supo cargar esta película sin problema Ya veo que en algún momento la podrían convertir hasta en una super heroína Es una especie de chica mala ruda que no cae pesado y por el entorno peligroso y por sus aspiraciones es que la podemos apoyar Incluso con su perro, hasta el perro es bueno en esta película Porque nadie está a salvo aquí Incluso si el depredador no aparece por casi 40 minutos en la película, la tensión es algo que se siente en la naturaleza Si no es un animal, es un alienígena Si no es eso, entonces son humanos mejor armados que hablan otro idioma Y si no, entonces puede ser el clima O pueden ser las arenas movedizas que no se pueden ver a simple vista y peor si estás en la noche Yo ya venía diciendo desde el 2016 que Dan Trassenberg era una futura promesa Y qué bueno se siente que 6 años después solo me hayan dado la razón Este sujeto dirigió lo que me pareció uno de los capítulos más traumantes y crueles de Black Mirror Así como dirigió el piloto de The Voice, que dio paso a 3 temporadas súper exitosas Pero yo lo conocí por 10 Cloverfield Lane, mi película favorita del 2016 y mi película favorita de todo Cloverfield Y qué hijo de perra más talentoso Justo cuando creía que ya no se podía hacer nada con este personaje Nos demuestra que sí se puede hacer si entiendes lo que el personaje necesita Por eso digo que con Prey, Depredador vuelve a lo que se trataba A sus raíces, centrándose plenamente en el suspenso más que en la acción o en la violencia extrema El monstruo en sí ya lo conocíamos, no hay sorpresa por ese lado Y aún así lo siguen construyendo como una fuerza de la naturaleza imparable Sí hay cierto interés por ver cómo es detrás de la máscara Pero no lo duden, es igual de aterrador como lo recordábamos Sin embargo, no quita que las amenazas de nuestro mundo sean menos peligrosos Y eso hace que una simple pelea entre humanos o intentar de salir del lodo Tenga comiéndote las uñas La acción en general me sorprendió, no esperaba que estuviera tan elaborada y que fuera tan elegante como pasó aquí Las peleas mano a mano con el monstruo son tan frenéticas y tan tensas Al igual que una excelente toma continua de Naru combatiendo contra sus enemigos naturales La banda sonora es inquietante y tan sutil y nunca tiene que recurrir al tema principal de Depredador Las actuaciones a mí se me hicieron mucho mejores que el otro grupo de la primera película Que eran totales inexpertos pero se salvaban por su carisma Tenemos a una protagonista que es fuerte y que nunca se achica Y la podemos apoyar debido a que hay desarrollo, construcción y un viaje del personaje Sorpresivamente la película parece que es la primera en incluir un doblaje completo en Comanche Y pues eso se me hizo súper inclusivo y muy considerado a mi parecer E incluso la película se da el gusto de llevar el concepto del Depredador más allá que todas las películas Y más allá del monstruo matando gente con mucha sangre Yo sé que muchos me matarían ahora mismo por decir que esta película podría estar muy cerca de superar a la original Como si la original fuera perfecta o algo por el estilo Yo sé que se trata de un clásico del cine, hablamos de ella en el canal Pero no es como que no se pueda mejorar a partir de eso Y Prey siento yo que aparte de darle más cuerpo a lo que ya hemos visto También recuerda por qué este personaje se hizo tan popular con una película que entiende su legado pero en verdad Las únicas cosas malas que al menos yo le encontré a la película tal vez son los efectos especiales A mi se me hicieron mucho ruido porque no solamente es con el monstruo sino también con los animales que aparecen en la película Y siendo sinceros se ven muy falsos Con el monstruo es más perdonable, siento que no lo necesita en realidad pero ayuda a amplificar sus movimientos y sus rugidos o cosas por el estilo Pero cuando lo ves en los animales no queda nada bien, incluso los enfrentamientos de estos con el monstruo no terminan de encantar por lo falsos que se ven Lo otro que tal vez podría interrumpir la experiencia y pues hacer que esta película esté por debajo de la original Es que al final de cuentas se siente que está siguiendo la clásica fórmula de Depredador Créame, una vez que se pongan a ver la película ni se van a dar cuenta de eso Pero también es cierto que es algo que se nota cuando terminas de ver la película Y pues no interrumpe la experiencia pero sí podría cansar a muchos o aburrir a muchos Y es curioso porque la película tiene el mismo problema que tiene la película original En el sentido de que la sorpresa del misterio no funciona del todo porque todo te lo revelaron al comienzo de la misma película Pues aquí sí pasa parecido, no es tan terrible pero es más que nada porque hay muchas películas de Depredador Ya sabemos que esperar de él, sabemos cómo funciona y sabemos que se puede matar pero no es fácil de matar La cosa es que la película sí lo reconoce, no oculta al monstruo más de lo necesario Hasta asume que todos ya lo han visto y todos lo conocen Y muy posiblemente algunas personas tengan problemas con el canon de la saga de Depredador Porque hay algo en los créditos que a mí sí se me hizo algo extraño Pero te digo, estoy mencionando cosas malas porque tengo que mencionar cosas malas Pero en general la película es súper buena Así que ya, resumiendo Estoy demasiado sorprendido Te juro, esta viene y podría ser la película que más me mantuvo tenso en todo el año Yo sé, bizarro, esta es como la cuarta, quinta, sexta película de Depredador No sé cuántas películas de Depredador tenemos Le sacan el jugo en lo que es bueno este monstruo Pero además no se queda en solo entretenimiento sano y puro Trata de darle más cuerpo a su historia, a sus personajes Y sobre todo llevar más allá el tema del Depredador y su presa Y no es que sean cosas súper profundas Pero para una saga que ha intentado tantas cosas Desde lo ridículo hasta lo tonto Es una verdadera sorpresa Y en serio felicito mucho al equipo de esta película Que supieran revivir una saga que todos ya dábamos por muerta Mi calificación final para Prey es un 9.3 de 10 Así de buena es Pero bueno, nada más que decir Espero que les haya gustado Si te gustó, dale un dedito positivo Si no te gustó, dale un dedito abajo Pero sin insultar Coméntame, ¿qué te pareció a ti esta nueva película de Depredador? Porque a mí me tomó desprevenido por completo Y si te gustó mucho, mucho Suscríbete al canal para poder tener más videos así Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción Pero bueno, nada más que decir Yo soy Crash Willy Les digo hasta pronto Nos vemos Chao